Bienestar significa tener en armonía varios elementos, cuerpo sano, mente sana y un espíritu tranquilo. Para lograr esto es necesario que le pongamos atención a nuestra salud y aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Muchas veces el estrés diario nos lleva a tener dolores a los que nos acostumbramos y pensamos que son normales, pero si los dejamos avanzar y no los atendemos a tiempo, pueden generar graves lesiones. Por eso te presentamos a Spinex, más que un centro de rehabilitación es un templo para el bienestar. Aquí puedes encontrar la solución a los dolores de espalda, dolores de cabeza, correcciones preventivas, rehabilitación, terapias para deportistas y mucho más. Nosotros acá en Spinex somos un equipo multidisciplinario donde cada uno de nosotros, el chiropractor, el physical therapy, el massage therapy, los especialistas en problemas de músculos esqueléticos nos vamos a dedicar para recuperar tu lesión y para adaptarte nuevamente a tu ritmo de vida. Acá vas a poder encontrar equipos médicos de alta gama y de última línea para poder rehabilitarte y poder llegar con un buen diagnóstico en tu lesión para poder rehabilitarte. Spinex, más que un centro de rehabilitación, es un templo para el bienestar.